Es si Aguenta Se ha complicado para no entender y no es muy Se ha difícil para no entender ser humano Mi damagua nunca te entiende, no su nombre No te espera, si que voy a que no está mal, era bueno Está complicado para no entender y no es muy Se ha difícil para no entender ser humano Mi damagua nunca te entiende, no su nombre No te espera, si que voy a que no está mal, era bueno Aguenta Se que es muy No te espera, si que voy a que no está mal, era bueno No te espera, si que voy a que no está mal, era bueno No te espera, si que voy a que no está mal, era bueno No te espera, si que voy a que no está mal, era bueno No te espera, si que voy a que no está mal, era bueno No te espera, si que voy a que no está mal, era bueno No te espera, si que voy a que no está mal, era bueno No te espera, si que voy a que no está mal, era bueno No te espera, si que voy a que no está mal, era bueno No te espera, si que voy a que no está mal, era bueno No te espera, si que voy a que no está mal, era bueno ¿Qué pasa? Aguente, mi niña Aguente, mi niña Aguente, mi niña Si pasé la puta navidad, si pasas de paz y un boss Que pasé la cinta y un baile Que pasé la cinta y un baile Que pasé la cinta y un baile Aguenta, mi niña Y a morir y no morir Morena, Santana Si pasé la puta navidad, si pasas de paz y un boss Que pasé la cinta y un hazards, si pasas de paz Si pasé la cinta y un vital y Kash Si pasé la cinta y un overload Que pasé la cinta y un boss Tante zume Tante zume Tante zume Tante zume Hé Tomatul soru Pero en esa mitad